Ya se está manejando de un 75% la pérdida del poder adquisitivo. La compra que hace el trabajador promedio son únicamente artículos de suma necesidad para la sobrevivencia de la familia, pero el trabajador no se puede comprometer a tener un bien indispensable para mejorar la calidad de vida. Estamos diciendo un trabajador en este momento que se atreva a acudir a una mueblería para sacar un electrodoméstico, un refrigerador, una estufa, pues resulta prohibitivo y comprometedor para las finanzas de la familia. Y es que decir del delegado de la Secretaría del Trabajo, esta situación sin duda se habrá de acentuar en el presente año a partir de la liberación del precio de los combustibles, que han registrado un alza importante durante las primeras semanas del 2018 y que necesariamente tienen un impacto al alza en todos los productos y servicios. El tema del combustible ha venido reflejando en una situación de baja en el poder adquisitivo del salario del trabajador. Si vemos la necesidad de que las instancias de gobierno que tengan que ver con el tema de estar vigilando los precios de los productos y sobre todo de la canasta básica, puedan ser efectivo el que se tenga un alto al alza de estos productos. Esta es la situación actual de la economía y que se ve reflejado en una nueva pérdida del poder adquisitivo que se habrá de cuantificar durante los próximos meses, a decir del funcionario federal.